¡Suscríbete! ¿El presidente paga la entrada mañana? Sí, claro, por supuesto. Paga la entrada al asado, como pagó siempre, y paga la entrada a la rural. Ahora, contame, el 15 de noviembre, hace un año atrás, ¿te acordás? ¿Cómo te enteraste vos que se votaba? Ah, bueno, nosotros íbamos hablando con los legisladores, nosotros teníamos el dato de que probablemente se adelantara. En ese momento se decía que se iba a votar el 22 de noviembre, y hubo una posibilidad que los legisladores manejaron para que no se movilizara toda la gente de San Juan, eso era adelantarlo y hacerlo medio de sorpresa. Apenas nos enteramos, fuimos con Adolfo Reza al recinto, a la legislatura. La verdad que fue un día de mucha emoción, pero creo que todos los que estuvimos ese día somos privilegiados, tanto los que estaban afuera de la legislatura como a mí, que me tocó estar adentro, y viendo el debate entre los bloques y participando con todos los jefes de bloque para lograr que la votación terminara 50-0. Creo que si me preguntabas con qué soñaba, bueno, cuando era chico, con jugar de 5 en San Lorenzo. Bueno, eso no pudo ser. Y después si tenía que elegir un sueño era estar ese día, el día que a San Lorenzo le volvieran esos terrenos, porque me parece que fue un acto de injusticia que dañó a San Lorenzo muy severamente, en el orden institucional, en el orden económico, hasta en el orden futbolístico. Así que muy contento de haber estado ese día, muy contento de que mañana se armen varias celebraciones, ojalá hubiera varias en muchos lados del país. Nosotros por lo pronto creemos que se nos ocurrió esta, porque creo que llegó el momento de comprar esa propiedad de Avenida Plata y Las Casas, que para San Lorenzo, para lo que viene a nivel estratégico es fundamental. Así que esperemos que mañana sea un día de festejos en todo el país, que donde haya un hincha de San Lorenzo, mañana hay motivos para festejar. Y decime, cuando te dijeron, va, cuando dijeron la ley que queda aprobada, ¿qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que se te cruzó por la cabeza? Inevitablemente uno piensa, yo pensé en mi viejo, en un momento tan importante, es inevitable pensar en el que uno lo hizo hincha de San Lorenzo, más en mi caso que no lo tengo, que lo perdí cuando era muy chico, cuando tenía 7 años. Y de alguna manera para mí San Lorenzo también es un reencuentro constante con él, uno creo que no haría todo lo que hago, todo el esfuerzo, todas estas ganas, creo que si mi viejo estuviera capaz, no, sería diferente. Para mí San Lorenzo significa mucho más que un equipo de fútbol, significa reencontrarme cada vez que veo la cancha con mi papá y ver si inevitable el día de la legislatura, lo primero que pensé es cómo estaría él, yo sé que en algún lado debe estar mirando y seguramente ese día me hubiera gustado estar abrazado a él. Ahora cuando volvamos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo soñás ese día? ¿Cómo lo esperás? Con muchas ganas, pero ahora como dirigente me parece que también tenemos que transmitir cautela, tenemos que ser serios, estamos bien, estamos muy encaminados con Carrefour, creo que antes de fin de año podemos llegar a tener un acuerdo y ya hacer un pago a cuenta, esa es la idea que tenemos, estamos trabajando constantemente con la gente de la subcomisión del hincha y me parece que eso habla a las claras del momento que vive San Lorenzo, no estamos trabajando todos juntos y esto no es una forma de decir, ni es un discurso preparado, creo que está a las claras que cuando la gente de San Lorenzo trabaja toda junta no hay quien la pare, hemos logrado algo que parecía una quimera, era un imposible, que es que no devuelvan las tierras de Avenida La Plata. Bueno, ahora tenemos que seguir aportando metro a metro porque todavía falta, todavía tenemos que seguir sumando metros, creo que es el gran desafío a nivel institucional que tenemos en estos tres años.